Bien, hasta ahora en el puesto 4, una buena clasificación, anda bien el foro, la verdad que anda bien. Teníamos una tendencia ahí media complicada de cola, que no la pudimos, la habíamos notado ya en los entrenamientos, pero no la habíamos podido por ahí corregir y bueno, en clasificación queda igual, así que nada, trabajar para eso, creo que si podemos corregir eso vamos a estar competitivos. ¿En algún lugar puntual iba complicando la tendencia, Mauricio, que te privó de estar un poquito más veloz? En los lugares rápidos, más que nada, en las dos planas y en el frenaje de acá, el ingreso de la última curva, era como los dos lugares más críticos, donde más complicaba y por ahí no me dejaba hacer el tránsito que yo quería. Poco, ¿no? Obviamente para estar ahí donde estamos, realmente el Ford funciona muy bien, pero bueno, esas decimitas creo que vienen por ese lado, así que bueno, trabajar para eso. A esperar el final de la jornada. Sí, bueno, gracias. ¡Lambiris!